Hola, un lugar. Viene, pues me imagino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y ya ¿Qué es el otro otro? ¿Qué es el otro otro? ¿Qué es el otro otro otro? pero no la no acá con Ikan palau bungao, Ikan palau, palau dalam bahasa Iban Yaa, dah dapat lagi Dapat lagi bro Ikan apa itu bro? Ini kata kami kelurung kejungang ini Ikan labu tak? Dapat satu lagi bro Ok? Uuuuu Sudah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?